Cuando jugaba, y en realidad por ahí perdía un partido, y peor si perdía con Alianza, que era el clásico. Y yo el día siguiente, yo no salía ni nada. A veces no, 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 porque vergüenza, nada de esas cosas, no salía porque era un tipo. A veces, se podía molestar y podía haber problemas. A veces no salía. A veces, mi hijo a veces lo tenía así, sin le quitar, y a veces el día, pues, que a veces lo sacaba a pasear, por ese motivo. Entonces, para esto también tiene que ser un poquito picón. Claro, picón, pero no reaccionar, no reaccionar al momento. Eso no es bueno. Pero sí, yo, este, sí, me cuidaba mucho, y yo tenía que dormir las diez horas. Porque el futbolista tiene que, esas diez horas, después de un partido. Pero ahora no, pues, pero ahora no, ahora termina un partido y se van a, se van a financiar. Entonces, el problema, por eso que hay, hay, hay figuras, hay buenos jugadores. Lo que pasa es que no están cuidando, todo físico. Entonces, hay otro lado que ya no están sacando el estado. En Colombia, en Ecuador, en el mismo venezolano, en el que antes le ganamos la guerra, toda la vida es difícil. A los padres le digo, no sean tontos, ustedes deben aprovechar. Aprovechan la juventud. Porque si ustedes van a no aprovechar, cuando ya tengan treinta años, treinta y cinco años, les van a decir que ya son viejos, pues, ¿cuál? Y de ahí para adelante, ¿qué van a hacer?